Marcela Tauro, Laura Upfal y Karina y Avícoli miraron el material íntimo de la pareja y opinaron a fondo. En las últimas horas, Flor Vigna se convirtió en noticia por subir a su red social un vídeo íntimo con Luciano Castro. Si bien la cantante lo eliminó de Instagram a pocas horas, el material se viralizó en las redes sociales y encendió un acalorado debate en intrusos, programa en el que Marcela Tauro, Laura Upfal y Karina y Avícoli opinaron. Laura Upfal, Flor aprendió dónde está cada cosa. A su lado tiene a un gran maestro, Luciano Castro. Subió un vídeo que llamó muchísimo la atención. Es fuerte. Lo que hace Luciano es un gesto de amor, de contención. Lo que hace es meterle la mano debajo de la pollera. Karina y Avícoli, le metió la mano en la vagina. Guido Záfora, pero es la novia. Marcela Tauro, pero qué me importa. Hay cosas que podés evitar. Me paró. Uffal. Además, lo subió y lo borró. Fáfora. Chicos, no es tan raro tampoco. Le metió la mano en la pierna. Tauro. No parece en la pierna. Si era en la pierna, no me molestaría. Si borró el posteo es porque le habrán puesto de todo. Yo veo la imagen. Y mira que no soy pacata, pero me choquea. Y Avícoli. A mí me da machista, por parte de Flor. Él queda como el mega maestro y ella la nena virginal que recién sale a la vida y aprende. Da ente. Záfora. Es un vídeo con el novio y le está tocando la pierna. Que vos pienses otra cosa. Y Avícoli. Le está tocando la vagina. Tauro. Para mí no le está tocando la pierna. Uffal. La está más. Esa palabra que empieza con M. Tauro. La está masturbando. Uffal. Digamos la realidad. Tauro. Sí. Yo entendí eso. Si el posteo era tan divino. 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 Gracias por ver el video.